Son tus divinos ojos los más lindos que he mirado Parecen dos luceros que me lleven tu carita Pareces una luna de verano, iluminas al mundo virgencita Pareces una luna de verano, iluminas al mundo virgencita Fue la naturaleza la que te formó tan bella Todo lo hizo bien hecho para que fueras hermosa Te premió con un corte de sirena, te regaló una carita de diosa Te premió con un corte de sirena, te regaló una carita de diosa Y esto va para Jaime Luis Gordoselli, su querido padre ¡Adiós! 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 Cuando miro tu rostro yo me quedo embelezado Porque nunca había visto una mujer tan bonita Tengo para ti un grido sagrado Que te cantes alegre palomita Tengo para ti un grido sagrado Que te cantes alegre palomita Eres un capullo que empieza a abrir de mañana Que se convierte en flor para embellecer la vida Y tú eres una orquídea colombiana Que adornas el jardín de tu familia Y tú eres una orquídea colombiana Que adornas el jardín de tu familia Y este es el pase Que le gusta de tu pari Julio de Río Y al tener cerrada ya en fundación Y al tener cerrada ya en fundación Y al tener cerrada ya en fundación Gracias por ver el video.